Vamos a compartir la actualidad de la localidad de Luis Palacios, en este caso a través del presidente comunal de Dremi Jovic enumerando algunas obras que se vienen realizando en este último tiempo avanzan con el plan de cordón cuneta que se está realizando también en distintos lugares y distintas cuadras de la localidad avanzando también con un plan de estabilizado en este tipo de calles bueno, la red de agua potable sigue su curso también en cuanto a lo que es esta obra que ya ha comenzado algunos meses atrás un nuevo galpón para guardar maquinarias, bueno, fíjense que hay varias, por lo menos obras que ha encabezado la gestión y fundamentalmente la comuna en este último tiempo en donde lo que buscan es seguir brindándole a la localidad mayor infraestructura que es lo que actualmente está necesitando esto decía el presidente comunal en el informe y en lo que ha sido entonces las gestiones y particularmente las obras que se están realizando Sí, estamos muy contentos por poder ver el nivel de avance que tiene la obra el ritmo de trabajo que hemos logrado gracias a las maquinarias que hemos incorporado pero principalmente al equipo de trabajo que fuimos armando y que, bueno, podemos hoy concretar 400 metros de cordón cuneta en dos semanas que es algo impensado en otro momento Rápido, van avanzando rápido ya Van avanzando muy rápido Gracias a la coordinación, al compromiso, a las máquinas y demás Y bueno, cuando compramos la máquina cordonera lo hicimos con la convicción de poder tener el equipo propio para poder concretar esta obra de cordón cuneta que para nosotros es la obra que ordena la localidad El cordón cuneta, además de eliminar la zanja y mejorar el escurrimiento en prolija y ordena a nuestro pueblo es sumamente importante porque aparte cuando vos pensás en un futuro adoquinado, asfalto, pavimento lo caro es esta obra es la obra de cordón cuneta donde vos ya llevas todo el suelo, el movimiento del suelo a la altura que va a tener el futuro pavimento adoquinado, asfalto Así que bueno, estamos muy contentos y estamos rellenando ya la calle San Martín a la que le hicimos el cordón cuneta y posterior a eso, posterior al ripiado de esta calle vamos a retomar calle Rivadavia para hacer el cordón cuneta de la otra vereda y así poder concretar una obra de 15 millones de pesos por parte del gobierno de la provincia y esto también lo quiero resaltar el nivel de obras que el gobierno de la provincia y el gobierno nacional han bajado a todos los territorios de la Argentina nosotros vamos viendo en cada pueblo de la provincia sea del color político que sea el nivel de obras es alto porque hay dos gobiernos que decidieron traccionar la economía a través de la obra pública y que bueno, nosotros lo estamos pudiendo concretar a través del cordón cuneta a través del alumbrado LED que estamos haciendo por calle Rivadavia donde tiene iluminación vehicular y peatonal para que el circuito aeróbico quede iluminado a través de la obra de agua potable que tenemos aquí atrás para poder cumplir ese sueño que viene avanzando firmamos una empresa para poder poner en marcha la planta de Osmos y ya inyectar a la red así que bueno, estamos muy contentos con un nivel de obra alto en lo comunal también tratando siempre de mantener las cuentas en orden pero con un impulso hacia la obra pública estamos pudiendo concretar pudimos concretar la construcción de un galpón de 200 metros cuadrados porque invertimos en maquinaria pero la maquinaria es muy costosa y eso amerita que el cuidado sea extremo y no podíamos seguir comprando maquinaria si la teníamos que dejar el intemperie así que pudimos concretar ese galpón duplicamos la capacidad de guardado histórica que tuvo la comuna siempre ayer pudimos probar y hoy ya estamos en operación de una aspiradora de hojas que esto no solamente hace el trabajo más liviano de toda la gente sino que lo que hace es triturar la hoja y eso que antes se quemaba después se enterraba hoy es abono para nuestras plantas y nuestras flores así que la inversión es importante y queremos que la gente lo pueda disfrutar a eso y pueda estar tan contento como estamos nosotros porque Luis Palacios crece y crece de la mejor manera por suerte las viviendas es algo que maneja provincia y nación y en un momento había frenado un poco porque faltaba el pago de certificados se va avanzando se va certificando y se va pagando hoy están avanzando están colocando las aberturas colocando los techos y bueno, no vemos la hora de que eso pueda ir terminándose para que ahí se abra la inscripción de las viviendas y se pueda sortear y podamos cumplir el sueño de 29 familias de la localidad no solamente de 29 familias que van a ser beneficiarias sino también que se va a desocupar casas para alquilar en la localidad que sabemos que es un problema que tienen las localidades en crecimiento que cuesta mucho conseguir lugares para alquilar así que bueno son muchos frentes muchas obras y estamos muy contentos porque Luis Palacios está viviendo un momento histórico y se va a dar un próximo video y se va a dar un próximo video y se va a dar un próximo video